Con el gusto de saludarlos, le damos la más cordial bienvenida a este espacio pensado, como usted ya lo sabe, todos los martes para los adultos mayores. Esto es Voz Es, yo soy Gerardo Monsalvo y me da mucho gusto que estén con nosotros. El día de hoy vamos a estar platicando con Lorena Macedo. Lorena Macedo es directora de la Casa de Reposo, La Casa de las Lunas. El tema es Servicios Multidisciplinarios de Atención para los Adultos Mayores. Comenzamos. El tema es Servicios Multidisciplinarios de Atención para los Adultos Mayores. El tema del día de hoy es Servicios Multidisciplinarios de Atención para los Adultos Mayores. ¿En qué consiste esto? ¿Cuáles son estos servicios? Pues bueno, para eso está con nosotros aquí Lorena Macedo. Ella es directora de la Casa de Reposo, La Casa de las Lunas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, buenos días. Bien, gracias aquí. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Pues bueno, sabemos que todos los invitados que tenemos aquí en Voces hacen un espacio muy especial en su agenda para estar con nosotros platicando. El tema, ya lo comentábamos, es Servicios Multidisciplinarios de Atención para Adultos Mayores. Adultos Mayores es esta sección, esta parte de nuestra sociedad que es tan importante y muchas veces tenemos problemáticas de olvido, de abandono con respecto a ellos. Estamos hablando de este proyecto que es La Casa de las Lunas, ¿correcto? Correcto. Platíquen un poquito antes de entrar de lleno a los servicios que dan en esta casa, un poquito sobre su trayectoria. ¿Cómo se interesa en primera instancia en dedicar su vida o parte de ella hacia los adultos mayores? Bueno, La Casa de las Lunas fue criada hace 18 años, en base a una necesidad propia, donde vimos que el adulto mayor, desde los familiares, cuando se enviudan, no saben qué hacer con su vida. Y luego quieren vivir con las familias o con sus hijos y viene una disgregación familiar. Claro. Sí, entonces ahí viene una disgregación familiar. Cuando hace 18 años se empezó a investigar nosotros propiamente, particularmente, de las casas de reposo que no existían, existían los asilos. Y los asilos son un servicio donde atienden más de 30, 40 agentes. Y están todos revueltos. ¿En qué sentido? En el sentido de discapacidades y demencias. Y, o sea, todo está revuelto. Entonces, tenemos el concepto de que, pues, íbamos a meter a un familiar o a mi propia madre a un asilo porque ella no se acopló con ninguno de los hijos. Sí, o sea, cuando nos hacemos adultos estamos acostumbrados ya a nuestro ritmo de vida. Claro, a cierta independencia, por decirlo así, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Y eso es cuando no tengo discapacidad. Y cuando tengo discapacidad, sí, cuando quedan solos, sí, lo más fácil es yo me lo llevo a mi casa y la persona que me ayuda a hacer el quehacer y la persona que puede atenderlo, sí, lo atendía. Entonces, no había una calidad. Pero entonces, se puede entender que este problema es como de dos caras. Porque si bien, por una parte, yo le iba a preguntar antes de que me comentara esto, que ¿por qué es tan difícil cuidar a nuestros adultos mayores cuando no tendría por qué ser así? Porque si bien yo le decía que es un asunto de doble cara, de repente a la familia se nos hace como un poco de agobio. Ay, tengo que cuidar, estoy generalizando, tengo que cuidar al adulto mayor, ¿no? Pero por el otro lado, como nos ha comentado, de repente el adulto mayor no se halla, precisamente porque ha tenido esta larga vida de su independencia, su ritmo, sus cosas que hacer. ¿Qué hay que hacer o por qué se da esta situación tan compleja? Se da esta situación tan compleja por todos los estudios que se han hecho sociológicos y es que nunca nos han enseñado a envejecer. Punto número uno. Y no nos han preparado para cuidar a un anciano, ¿sí? Entonces, se vio la necesidad de hacer unos programas de trabajo con los niños, con los adolescentes, con los de la preparatoria y así con las familias. El adulto mayor sí está acostumbrado a dirigirse solo y a decir qué se hace, porque así es nuestra cultura mexicana. Entonces, yo dirijo y yo mando y entonces soy la cabeza de la familia. Y cuando yo formo parte, por decirme, en el caso de la mujer, cuando yo formo parte ya de una familia, sí, mi marido es cabeza de la familia y eso es lo que en la cultura mexicana todavía muchas veces no entendemos. Entonces, ahí viene ya una jerarquía entre el adulto mayor y la autoridad en casa, ¿sí quién la va a llevar? Claro. Entonces, ahí empieza una disfunción. Entonces, no nos han preparado desde jóvenes, ¿sí? Que yo voy a formar mi familia. O sea, llego a una familia que Dios la da, formo mi familia donde sí puedo ser hasta cierto grado la autoridad y tengo que formar mi tercera familia que es con la que debo determinar mi vida. La tengo que formar o escoger, pero no puedo llegar a imponer las reglas y normas en otra casa. Entonces, este problema lo tenemos porque precisamente desde niños nos deberían de decir que en lugar de cumplo un año y estoy rejuveneciendo, estoy envejeciendo. Suena muy fuerte, pero efectivamente desde que yo nazco empieza la oxidación en el cuerpo. ¿Es una forma como de sensibilizarnos desde temprana edad? Pues sí. Dios, bueno, los que tienen creencia en Dios dicen que nos hizo a su forma y semejanza, idénticos. Pero para no, bueno, nosotros decimos para no hacernos idénticos, pues nos puso la trampa de respirar. Y cada vez que yo respiro, sí, me oxido. Claro. Entonces, eso es, si nosotros entendíamos eso, desde niños nos cuidábamos. Claro. Voy a dar teléfono de la casa de reposo que está aquí en Cuernavaca. El teléfono es 777-244-3571, ¿correcto? Correcto. 777-244-3571, seguramente está apareciendo aquí en la pantalla. Tenemos que irnos a un brevísimo corte. El tema del día de hoy es servicios multidisciplinarios de atención para los adultos mayores. Está con nosotros Lorena Macedo, directora de la casa de reposo, La Casa de las Lunas. Regresamos. Estamos de regreso. Esto es Voces Adultos Mayores. El teléfono de la oficina de producción de voces es 2436200 y la extensión es la 158. Cualquier opinión, tema, sugerencia, comentario con respecto a la programación de voces y, por supuesto, también les invitamos a que den retroalimentación sobre la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Esta línea está abierta. La repito, es 2436200 y la extensión es la 158. El tema del día de hoy es servicios multidisciplinarios de atención para los adultos mayores. Está con nosotros Lorena Macedo, directora de la casa de reposo, La Casa de las Lunas. En el primer bloque establecimos a muy grandes rasgos, porque sabemos que este es un tema muy complejo, muy detallado, no nos alcanza el tiempo para un programa de televisión. Establecimos como un poco la escena a grandes rasgos sobre lo que están viviendo nuestros adultos mayores y lo que requieren. Sí. Platicábamos en el corte sobre este asunto que es un gran prejuicio o alguna idea que quién sabe de dónde salió, de que los adultos mayores conforme van envejeciendo más, conforme se van poniéndose en hiles, son como los niños. Esto no es así. No. Sin embargo, sabemos que no es lo mismo cuidar a un adulto mayor que a un niño. Yo supongo que los adultos mayores requieren como cuidados especiales, cuidados más especializados, por decirlo así. Sí, claro que sí. Sí, precisamente el adulto mayor no es un niño, el adulto, o sea, el adulto mayor requiere de atenciones más especializadas. Claro. En el punto de que si tiene alguna discapacidad, sí, o sea, tenemos que saber sobre la discapacidad y saber la importancia de los medicamentos que se lleven a cabo. No es nada más, perdón, no es nada más dárselos, sino saber para qué es cada medicamento. Claro. Y segundo es la alimentación exacta sin quitarle sus hábitos, porque el adulto mayor de eso se queja, se queja con los doctores de ya me va a poner a dieta. Entonces, eso es lo complicado, cambiar 80 años de hábitos, cambiarlos en un día, dos, porque se puso muy grave. Claro. Y el doctor también nos dice es muy fácil, no es fácil. Entonces, y no son niños que con un dulce lo voy a incontentar. De por sí estamos enojados ya cuando estamos adultos, sí, porque ya no somos independientes. Y jamás va a permitir un adulto mayor, con la cultura que tenemos aquí en México, que su hijo le ordene, aunque sea por su bien. Claro. Y ahí es donde nosotros estamos luchando contra ese concepto. Conflicto de poder, la verdad. El conflicto de autoridad. Exacto. Pero aquí en estas casas, en la Casa de las Lunas, lo que sí estamos muy conscientes es, ellos tienen su autoridad, nosotros tenemos la responsabilidad y debemos de tener una convicción total en las personas que trabajan, en que el adulto no es un niño. Y que puede todavía gobernar sobre su cuerpo, sí, pero tenemos que ser conscientes de hasta dónde. Claro. Es precisamente todo este precepto, toda esta premisa que estamos platicando de los cuidados especializados de un adulto mayor, en donde se hacen necesarios lugares precisamente como la Casa de las Lunas. Entonces, pláticanos un poquito y a grandes rasgos sobre este proyecto, la Casa de las Lunas, ya nos lo dijo a grandes rasgos también en el bloque anterior, pero qué servicios son los que se están realizando allí, los que se ofrecen, cómo podría ser, por ejemplo, el día a día de un adulto mayor allí. Ok. La Casa de las Lunas es un proyecto que se hizo hace 18 años, sí, fue monitoreado por la Secretaría de Economía, nos tuvimos que tener una experiencia de dos años en la Casa de Chihuahua, porque así lo dijo, hasta que se avalara y se viera que tiene un sistema operativo exacto. Paréntesis que quiero aprovechar para decir, ahorita que lo comento, tienen una Casa de las Lunas aquí en Cuernavaca, ¿correcto? Sí. Pero bueno, ustedes son... A nivel nacional. A nivel nacional. Fue creado este sistema operativo para cuidar al adulto mayor para los mexicanos, o sea, no para extranjeros, sino para los mexicanos. Así que sabemos que somos familia, que sabemos que nos gusta mucho la chorcha y que sabemos que nos gusta comer delicioso. Claro. Muchas gracias y todo eso. Entonces, nuestro personal, o sea, efectivamente, ¿qué hacemos? Primero capacitamos a nuestro personal, ¿sí? El perfil es un apostolado. Un apostolado que para nosotros quiere decir una convicción. Voy a entregar mi vida para cuidar a un ser humano. Claro. No es que soy enfermera, que soy auxiliar de enfermería, que soy médico, que soy tanatólogo, que soy terapista. Si no tengo la convicción y el apostolado, no puedo cuidar a un adulto mayor. Nadie me puede forzar, ¿por qué? Porque eso nace del interior, ¿sí? Son gentes muy especializadas. Y el día de un adulto mayor en Casa de las Lunas es diferente al de al lado. O sea, aquí no es de que hoy tomamos terapia de canto y lo toman todos. O sea, no es una escuela. Sino cada adulto mayor es un individuo, ¿sí? Que tiene su voz y votos y es que todavía tiene conciencia, o sea, que todavía está sin demencias. Y puede él decir si la toma o no la toma, si la quiere o no la quiere. Y es un individuo que todavía tiene capacidad autónoma. Entonces, nuestras terapias, sí, son todas diferentes conforme a cada individuo. No se les va a forzar, aunque las familiares lo requieran. Lo que sí hacemos es la terapia de movimiento forzoso y el masaje para reactivar circulación. Eso es importante sobre este día a día, por decir así, personalizado, porque fomentan la continuidad de la identidad del adulto mayor, ¿no? Sin embargo, tampoco descartemos al 100% las actividades grupales, como me estaba comentando. Exactamente. Hay actividades grupales, hay de canto, de música, de hacer cosas de manualidades, hay dominó, todo eso, todo lo que se puede hacer como un ser humano para esparcirnos. Y luego tenían un, pues no es un problema, es un asuntillo ahí con, a mirada de la sociedad, por decirlo así. Me comentaba, incluso antes de comenzar este programa, que en algún momento, en algún tiempo, si no es que todavía tiene algo de continuidad esta situación, el problema de que no los veía la sociedad con muy buenos ojos, porque también existe desgraciadamente este concepto de, y ya vas a llevar a tu papá o a tu mamá a la casa de reposo, lo vas a abandonar, lo vas a botar, entre comillas, ¿no? Entonces, a ver, cuéntame un poquito de esto. Bueno, efectivamente, las familias piensan que el ir a meter a un adulto mayor a una casa de reposo en general es aventarlo. Y realmente no, es darle su lugar exacto para su vejez, exactamente. Entonces, ese es el concepto y el cambio de cultura que estamos todavía generando entre la sociedad. Si entre más aislado sea el Estado o más chicos, más pequeños sea la población, más arraigados estamos en que me tienes que cuidar tú como hijo y me vas a ir a abandonar. Esta parte del abandono, de que ya lo vas a ir a abandonar, sigue siendo porque el adulto mayor, la generación que estamos cuidando ahorita, lo dice, ya me vienen a abandonar o ya me abandonaron, por el concepto de la palabra asilo. Entonces, aquí es donde generamos un cambio completo, donde nuestra misión es que las familias, día con día, cada vez es más cara la vida, donde las familias puedan ir a trabajar en paz, con calma. Y el adulto mayor, si se concientice de sus enfermedades, y de que efectivamente él está aportando para que esa familia de sus hijos sigan teniendo un beneficio, que no sea una carga social. Bien, voy a repetir, más bien voy a dar la página, tienen una página de internet, www.lacasadelaslunas.com. Aparece aquí en pantalla, www.lacasadelaslunas.com, es ahí donde van a poder obtener información con un poquito mayor de detalle, también los teléfonos para comunicarse sobre los servicios que están dando aquí en esta casa de reposo. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, está con nosotros Lorena Macedo, directora de la casa de reposo, la casa de las lunas, y el tema del día de hoy es servicios multidisciplinarios de atención para los adultos mayores. Regresamos. Estamos de regreso, estamos platicando con Lorena Macedo, directora de la casa de reposo, la casa de las lunas, hablando precisamente sobre esta necesidad de servicios multidisciplinarios. ¿Cómo podemos entender esto para tratar a un adulto mayor? ¿Los servicios multidisciplinarios en qué consisten, cómo son, quién los imparte? La palabra multidisciplinaria es de que todo el personal que se tiene debe de saber de todo, conocer exactamente de todo. Entonces, una persona, o sea, un individuo no puede ser doctor, enfermero, terapeuta, tanatólogo, psicólogo, etc. Entonces, un servicio multidisciplinario es efectivamente capacitar a la persona para saber exactamente de todo lo necesario que se requiere para cuidar a un adulto mayor. porque ese es el meollo del asunto, ¿no? Si soy enfermero, si yo sé cuidar a adultos acostados, ¿sí? Y sé administrar medicamento, pero no sé cuidar gente con Alzheimer, que ellos caminan las 24 horas. Entonces, es muy diferente la psicología. Entonces, el servicio multidisciplinario es, lo vuelvo a repetir, se da con una convicción que voy a dedicar mi vida a un ser humano. Es dedicarle su vida a un ser humano. No es tanto un trabajo, es un apostolado. Si hay perfiles de personas que tengan esta vocación, me parece que incluso ustedes tienen un nombre especial para este tipo de personas. Sí, o sea, efectivamente, el perfil es la persona que no se ha dado cuenta, que en determinado momento pudo haber sido misionero, pudo haber sido, no decimos monja porque no es el perfil exacto, pero las personas que sí realmente son altruistas, pero altruistas de nacimiento, de convicción. Es muy difícil encontrarlas, muy difíciles, pero en algún momento que se encuentran, esas son las situaciones. Y sobre todo, porque a lo mejor aquí voy a decir una cosa fuera de lugar, sobre todo porque, ¿por qué habría de haberlas? Ese sería el pensamiento general, si no son de su familia, si no son sus familiares. Yo me imagino que se pueden encontrar de repente con ese tipo de asuntos, ¿no? Exactamente. Lo que nos encontramos es que cada quien tiene su profesión y el tanatólogo difiere del psicólogo y el psicólogo difiere del geriatra y así estamos. Cada quien tiene su profesión y cada quien tiene su apertura hacia su necesidad. Entonces, conjuntarla es lo difícil. Llegar a un acuerdo como en todos los grupos de la sociedad, que ese es el asunto, ¿no? Ajá. Para ustedes, entonces, ¿qué es un jericultista? Nosotros le llamamos jericultista a la persona que tiene todos los conocimientos básicos de todas las áreas para cuidar a un adulto mayor. Y eso lo capacitamos nosotros. Claro. ¿Sí? Y que sabemos que en esos jericultistas saben exactamente cómo nutrir al cuerpo humano sin imponer una dieta, porque muchas veces también los nutriólogos nos imponen y estamos luchando contra, lo decíamos, contra hábitos de 80 años. Sí, es difícil. Entonces, eso me arroja un desequilibrio mental, o sea, psicológico y abrupto en cualquier ser humano. Es muy difícil, la verdad, si uno que tiene una mediana edad, de repente el doctor dice, pues tienes que cambiar esta dieta, tienes que, todo por la salud, eso es lo más difícil, cuando se lo indican a uno. Dejar de fumar. Estamos ahorita cuidando la generación, sí, que estamos cuidando, es de fumadores. Claro. Y los mismos cardiólogos nos dicen, no le puedo quitar el cigarro porque se me deniela. Entonces, contra todo eso estamos ahorita luchando despacio, pero sin que se moleste el adulto mayor. Pero ellos viven muy a gusto en la casa de las alumnas. Hay un asunto precisamente en esta última frase, viven muy a gusto, sí. ¿Qué pasa con sus familiares y hablando, retomando todo así a muy grandes rasgos de lo que hemos platicado, que si el prejuicio de que ya me vienen a abandonar, que no te puedo cuidar en casa, te voy a aislar, entonces te voy a dejar en un lugar de estos, ya vemos que no es así. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Se da una continuidad con el contacto de los familiares? ¿Cada cuándo se les permite ver o tienen entrada libre para ver a su familiar adulto mayor? Sí, en nuestras casas, en la Casa de las Lunas, el adulto mayor es libre, puede entrar y salir a la hora que quiere y cuando quiera. Pueden ir a verlo diario, llevárselo diario, o sea, en la Casa de las Lunas es su casa, es casa del adulto, es como si dijera voy a ir a ver a mi papá a su casa o a mi mamá a su casa, así es, son sus casas, no se quita ese concepto. Y la responsabilidad de la familia tampoco se quita ni se les obliga, las familias tienen una responsabilidad, sino que es que se fomente otra vez el cariño, porque se llega a perder a veces, limar asperezas y toda esa parte tan difícil de una familia y que lleguen a tener ellos el contacto, pero sin obligación, ¿sí? No somos nadie para juzgar, ¿sí? Ni el adulto mayor puede juzgar y eso es lo que aprendemos junto con ellos. El adulto mayor aprende a perdonar y muchas veces estaban enojados con sus hijos y sin querer piden ellos perdón y eso es cuando viene la fusión de la familia entre ellos. ¿La incursión del adulto mayor en la Casa de las Lunas es por decisión propia o se ha dado el caso de que haya tenido que ser alguna decisión de los familiares? La mayoría es por decisión de la familia. El adulto mayor ahorita todavía no tiene el concepto de voy a terminar mi vida en una casa de reposo. El extranjero sí lo tiene, lo tiene muy conceptualizado y así ahorra desde un principio para meterse en una casa de reposo. Ahorita nosotros no. Se hace por votación familiar y es porque efectivamente está habiendo un crack con la familia de quien lo cuida y no lo cuida, etc. Entonces el adulto que cuidamos llega enojado. Sí, claro. Pero cuando trabajamos ya con ellos, entienden y por eso le digo, luego ellos mismos dicen, no, esta es mi casa. Porque en su casa el adulto mayor puede decir, hoy no te recibo, hoy no te quiero ver. Claro. Todavía ya tiene su, él tiene su autoridad que en casa de sus hijos la pierde. La debe de perder. Sí, claro. Porque ya no es su casa. Pierde territorio, por decirlo así. Vamos a dar la dirección. Están ubicados ustedes en Río Pánuco, número 302, en la colonia Vistermosa, ¿correcto? Sí. ¿Qué tenemos de referencia por allí para ubicar a las personas? La Cruz Roja. Está la Cruz Roja. De hecho, por ahí creo que también ya está la nueva, bueno, ya tiene algunos dos o tres años, la nueva Facultad de Medicina de la UAM. ¿Y en qué otros estados están? Bueno, estamos en lo que viene siendo Puebla, esa Puebla, bueno, en el Distrito Federal hay muchas, muchas casas. Estamos en Metepec, estamos en Toluca, bueno, estamos ahorita aquí en Morelos, aquí en Cuernavaca. Estamos en Aguascalientes, en León, en Colima, en Mazatlán, en Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Chihuahua. Bueno, se va a abrir, bueno, Monterrey, que está aperturando. Ya a partir del año que entra, pues, viene Durango, San Luis Potosí, o sea, conforme se va abriendo la cultura. Tiene muchos planes. Muchos planes. Pues ya no nos queda más que agradecer mucho su presencia. Ay, muchísimas gracias. Más que nada, pues, ojalá sirva para hacer un cambio de cultura en todos nosotros, sí, de que es la única forma de poder vivir para cuando seamos adultos. Claro. Sí, y que ojalá ya haya personas que nos puedan cuidar, porque esto no es una carrera. Sí, claro. No es una carrera. Es una... Es importante. Es un, volvemos a decir, un apostolado de entregar la vida para cuidar a un ser humano. Bueno, perfecto, pues, Lorena Macedo, directora de la Casa de Reposo, La Casa de las Lunas, muchísimas gracias de nuevo. A todos ustedes que estuvieron con nosotros, pues, muchísimas gracias por poner atención en este capítulo del día de hoy, Voces Adultos Mayores, servicios multidisciplinarios de atención para los adultos mayores. Yo soy Gerardo Monsalvo y nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión de Voces. ¡Gracias!